Una jornada de recuperación del espacio público, integración social del distrito y el Instituto Nacional de Cancerología le apostaron a la generación de espacios lúdicos que contribuyen a la resocialización de habitantes de calle en la localidad San Cristóbal. A José Ángel Aldana, 28 años de rodar por las calles, le sirvieron para conocer la crudeza de una vida llena de privaciones materiales y de vivencias en exceso. Que uno acostumbra su vida a la dependencia, a las ansias, pero si uno se da la oportunidad, uno se tiene que cansar, ¿no? Ahí va todo el proceso. Hoy, resocializado tras su paso por más de una docena de albergues del distrito, busca socializar su aprendizaje como instructor de arte callejero y profesor de rap, un arte que lo sacó de las calles y que pretende incentivar entre sus excompañeros de andanzas. Ayuda psicosocial, he aprendido, bueno, entre otras muchas cosas, entornos, metalistería, mecánico automotriz, panadería, cerámicas, entre muchas otras cosas que aún no me acuerdo porque uno tiene que ir avanzando, avanzando y volver a recordar lo que uno había perdido en la calle, ¿no? Buscando validar ese ser humano habitante de la calle. El habitante de la calle es una persona que tiene muy pocos beneficios y con eso estamos reconociendo la importancia de ellos, dándole un mejor contexto para que recuperemos estos espacios. La jornada estuvo acompañada por procesos pedagógicos de resolución de conflictos, embellecimiento del espacio público y la adecuación y redistribución de 11 metros cúbicos de escombros en la céntrica avenida décima de la capital colombiana.